Lo bueno Probando Probando Está muy bajita Probando Probando Porque Hoy tengo que trabajar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Empezamos muy bien Sabroso, como siempre Sabroso, muy bien Muy bien documentado Joder Ok Total Ni quería Ni quería ganarle a la primera Está bien O sea, está chido Si le ganas a la primera Pero pues ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el reto? Joder, no llego No llegaba No se da Ahí está Aquí debería ser Voljón Pero no puedo Voljón Ay, qué jodido Ahí está Ah, qué jodido Ah, qué jodido Ah, qué caray Flota 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 Bien 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 Tengo que ponerle la categoría Tengo que ponerle la categoría Voy a ponerle la categoría Perdón que no se pone sola Estoy muy cansado Hoy estuve todo el día trabajando No puedes ver En el transcurso de llegar a mi casa me dieron como a las 7 Entonces ahora sí ando muy exhausto Pero Siempre voy a intentar cumplir, chicos Y estar por aquí Porque es un ratico Realmente Soñó en una ocasión con hojas Y estas cavernas se llenaron de ellas La mente de un Puede percibiste en cada arbusto y cada bronco Ah No, quiero ver el mapa Ok, era para acá 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 Cuidado ese minuto Porque se picó Ya es más ¿Qué te pasa, Strike? ¿Qué te pasa, Strike? Yo soy el striker Como pa... Hola Si tan cansado ¿Por qué te duermes? Si tan cansado ¿Por qué te duermes de una? Este... Porque Estoy cansado físicamente Pero no tengo sueño Entonces me pasa que me quedo acostado Viendo series Y cosas así Y tenía ganas de jugar Tenía ganas de jugar dos juegos Tenía ganas de jugar el Doki Doki O tenía ganas de jugar el Hollow Knight El Hollow Knight lo había dejado un ratito Pero el Doki Doki Porque ahorita tengo que levantarme a las 6 am Para lo del trabajo Bueno, ajá A las 6 am por lo del trabajo Hoy estuve dando 8 horas de inglés Únicamente No, más Estoy dando más... Creo que 10 horas de inglés Total Este Au Tenía ganas de jugar esos dos juegos Pero No, no, no Ya empezamos Ya empezamos ese juego Y hay que terminarlo Ya empezamos ese juego Y hay que terminarlo Ese Au Este, pero La verdad Olvidé subir el video Olvidé subir el video De Doki Doki Hoy A Youtube Y ya lo subí Apenas llegué a mi casa Y llegué a mi casa Como a las 6 y media 7 Oh, lo olvidé Bah, qué jodido Voy a llegar con una vida menos Qué munga Entonces Es la única razón Por la que no estoy jugando Los dos juegos Porque de hecho Ya conseguí el parche Para tenerlo en español Este Y de hecho Estuvo bastante divertido El stream pasado Pero ahorita Me apetecía jugar Un rato de color ¡Suscríbete al canal! O sea, está chido Pero O sea, puede esquivar Todos los ataques Todo lo que tú quieras Pero si no Me dejas atacar O sea, qué sentido Tiene que Cuando haga El chichirno Puedes dejar de atacarme ¡No, hija de puta! Ay, no me acuerdo A ese jefe Le costó como una hora Pasárselo Pero era como en otro lugar No estaba en ese Ah, ha de ser como que La segunda fase Ha de ser la segunda fase De ese jefe Porque según yo Te lo vuelvas a encontrar Más adelante O sea, ya le agarré El tempo Más o menos A sus ataques Para ser sincero Lo difícil De ese wey Es que Bueno, de esa vieja Es de que Ay, ya no te deja Atacar ¡No! Es que sí O sea, no me deja Atacar Percep Pero tengo un momento Para descansar Que es cuando hace El chichirno El chichirno Wey, chichirno Este, cuando hace El chichirno Este, que es cuando Empieza a dar las vueltas Con los hilos Me da tiempo suficiente Para recargar vida Ay Estuve trabajando Ahorita ya dos días En Uber Eats Y me está yendo Súper chido Por cierto, Alejandro ¿Tú ya tienes cofres? ¿A ti ya te mostré Los cofres? El chichirno El chichirno Si no lo has visto Te lo pongo aquí En los comentarios Cofres Tenemos cofres Baratitos Y de hecho Ahorita tengo todavía Una promoción Con Streamluts Que creo que Me queda todavía Un cofre gratis Este Lo malo Es de que no se pueden Usar ahorita Los streams De Xbox Solo en los que son De computadora Ya eso se va a arreglar Poco Eso es la idea Pero pues ahorita Están algunos cofres Gratis Y puedes Tener bloques De las cartas Le voy a pasar Lo que es Este El código Porque queda Uno de regalo Y me falta Programar Algunas cartas Pero sí Queda un cofre De regalo Por si lo Por si lo quieres Alex Okayu Rota El huele A caca Adiós O sea Igual no De Vi gastar Tanto Pero Es interesante La mecánica Y me gusta La mecánica Del juego De que te tengas Que regresar Todo el camino Pero Podrías poner Safe States Más cerca Digo Bueno O sea Safe Más cerca Pero intuyo Que es parte De la misma Mecánica Del juego Realmente Au Que me mata Que me mata Ok Pues ya 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 me voy Ya me voy Ya te dejo en paz Ya te dejo en paz Dale Ve a mi morra Como que se le daño El cel Porque no le llegaron Mensajes hace como dos días Contando hoy O se le daño El cel O se lo quitaron Sus papás Eh Que fue el último Que hablaron O ha sabido de ellos Así sabes Si ahí está bien Ay ¿Por qué me manda audio? Permítame tantita Chance Va a escuchar un audio Y Tengo que regalarte Otra Ok Listo Me enviaron Me envió un audio La waifu del canal Ahí está Ahora sí Por el amor De todos los santos Dame más cosas Que matar Por favor Gracias Ay no quiero Ay no quiero No me gusta No me gusta Pero creo que es la única forma Que tengo de conseguir vida Suficiente Creo que es suficiente No No es suficiente Tengo que darle un golpe más Diablo Ahora sí Realmente con eso me conformo No No Joder La chingadera Por distraerme Ah Ah Por dos A matar A matar eh Pobre Pobre Muerte Muerte completa Esa madre me salió del arma En el script De ayer Que como estaba tomando una muerte Estaba tomando igual por cada muerte En Zenúa Pero estaba contra un jefe Entonces contra el jefe no podía O sea no te daba opción O sea cada vez que morías Aparecía casi Casi inmediatamente Entonces no te daba opción de tomar Entonces dije Pues terminando esto O sea me voy a tomar todos los shots De las veces que muera A la chingada Y pues morí tres veces Entonces pues me tocó darle tres shots Pero como los hice de calor Al final fue como de que Y me salió la voz de que Que ni siquiera me acuerdo como lo hice Porque o sea creo que es algo Que sale una vez y ya Esa suena más como Boomburi creo Las palabras fueron apispas Ese es Boomburi Siente que acaba de llegar Y se pregunta Por qué una persona Está jugando con la Unite Mientras imita Boomburi Y muere Mucho Y las calles como dunas Olvida este cabrón En un ataúd guardo tu tardo Una corona Y el pelo enmarañado Y el pelo enmarañado Tanca esperma resbalando Por tu espina dorsal No sé distinguir entre efectos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista Ya dejé de cantar como Boomburi Y me puse a cantar De manera normal Y es que la canción está chida Y el ritmo está genial Un Buri canta muy chido Yo igual No sé distinguir entre zorras y raíces No sé distinguir un jefe fácil de uno difícil Y ahora estás en mi lista Me lleva a la puta verga Hey Todo arde así le aplicas la chispa de cuata ¿Es para ahí mi alma? ¿Es para ahí mi alma? Joder, siempre me da L Joder, por dos Modo cantar on Es que empecé con la de Boomburi Y se me quedó pegada la pinche canción Es como que la quería terminar No sé por qué He estado pensando comprarme una capturadora Pero no sé si mi computadora aguantaría No estoy seguro O sea, ya estoy armando una PC Gamer realmente Para todos los streams Un i7 Ya estoy armando un presupuesto de 20 Au ¿Qué onda Dream? ¿Cómo estás? Estamos jugando un rato el Hollow Knight El Doki Doki lo voy a dejar para mañana Porque era poner muchas voces Era instalar un buen de cosas en la computadora Y la verdad, estando cansado La verdad, nada más era como de que para aprovechar Llego, conecto y ya está todo listo Estaba contando Alejandro Bien, bien, bien Pero algo cansado Hoy me tocó De hecho tengo la garganta bastante cansada También por eso decidí no jugar Doki Doki Porque Doki Doki es ponerle voces a la chica Y creo que en especial la voz de Natsuki es medio pesada Es que Natsuki le había puesto la voz de Nabi Pero creo que Natsuki tenía la voz de Nabi Pero no Este Creo que le había puesto acento norteño O sea, creo que era esta voz Pero no estoy muy seguro Es que además No sabrías lo que estoy haciendo Sí, creo que era algo así Hoy estaba Estaba dando la clase de inglés Y me pasa muy seguido de que Como estoy muy acostumbrado A leer textos con voces Me tocó hacer un reading De dos personas Y les puse voz, güey Les puse putas voces O sea, apuesto que era un reading de 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 Práctica de nombres y apellidos Si no me fue la memoria Y era como que Este Pues no sé por qué agarré y me decía O sea Pero así poniendo las dos voces Y primero O sea, tuve dos grupos Quizás esa cosa Un grupo así como que Un poco como que No mames Y ya el otro grupo Fue como que Estaba cagando de la risa Porque era algo así como que No mames Estaba perdiendo voz Y se mete en el personaje Pero en parte es importante, ¿no? O sea, porque Pues realmente Si aprendes recordando Este Recuerdas algo de eso O sea, recuerdas por ejemplo Las voces que hizo el profesor Tonto en la clase Ya te acuerdas Muere Realmente creo que no vale la pena Matar a este Lo mato porque ya tengo tiro Alma de mierda Voy a estar atascado con este jefe Un buen rato, eh Ok, pues Au Uy Joder, pensé que era el otro Ay, es denotante El tiro El tiro Qué chido Qué chido No Oh, wow Qué bueno Qué buen rango tiene esta cabrona 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 Wow O sea, bueno Ya llegué a su primer pase Creo que es un avance Creo que Toda la stream Probablemente me la pase con ella, eh Pero nada más la estás bien El chichierdo Chichierdo Me acuerdo Sí, sí, sí Después jugué un poco más Y abandoné el juego Ah Pues ahorita dejé el Hollow Knight Creo que por dos semanas Pero quería jugarlo ahorita Porque Junto con el Doki Doki Empecé a jugar en Slime Rancher Y ese puto juego Me encantó Estoy fascinado con ese juego Y me dieron un chingo Pero un chingo De ganas de jugar un stream Entonces como de que No, mira Le voy a dar unas partidas Al Hollow Knight Porque no lo quiero dejar abandonado Entonces el juego me gusta Lástima que Ni avance a ser tan lento En este juego Pero es que el juego está chido El juego está muy pinche detallado Hasta que yo valga madre Es otra cosa diferente Ajá Olvidé a este güey ¡Hijo de puta! ¡Eso no se hace, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mejor no quiero pelear contigo! ¿Qué va a tu circo? ¡Ah, joder! Ok, acabamos con este Acabamos con este ¡Yay! ¡Ay, Dios! Bueno, aquí creo que me da Para dos cañones espirituales Si no, la cago Creo que con esto me da Para dos cañones espirituales Si no, la cago No sé qué tanta vida le bajaré Pero Si le ha de bajar algo Ahora solo debo evitar Que mi propia alma ¡Me! ¡Olvida ese puto siempre! ¡Joder! Ah, ¿qué es eso? Alma Alma, ¿podias? Mi alma es la peor Tengo la peor alma del mundo Mi alma me odia Si, 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 si Ataca ¡Eterno! ¡Eterno! Si, si, si Si, si, si Ah, verga En esa posición Me tiene Ese fue mi estúpido Ok, ahorita lo estoy haciendo bien Ahorita lo estoy haciendo bien ¡Qué mierda! Oh, fuck Ahí la cagué, ahí la cagué Ahí la cagué Sí, 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 sí ¿Tú lo tienes? ¡Oh, hijo de perra! Ok Ok Ok, aquí la tengo dominada Y no la cago muy fuerte Es de la mía ¡Joder! ¡No, fuck! ¡No, fuck, 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 fuck! ¡Qué horrible la cagué! ¡Me puse nervioso! ¡Me puse muy nervioso! Me alegro mucho, carnaño Que ya estás mejor Ay, acuérdate que está pasando Un plato de piso ¡Joder! ¡Qué joder con esta cabrona! ¡Chichierdo! ¡La chichierdo! La chica chichierdo La chica chichierdo Yo no sé qué le hago ¿Qué dice? La paso fatal Pinche Hornet ¿Se llama Hornet el personaje? Yo le digo chica chichierdo O la cabrona del hilo Pero me gusta la chica chichierdo ¡Chichierdo! 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 ¡Qué me acuerdo! No valgo más Ay, es que me puse nervioso O sea, porque ahí la tenían muy bien dominada Sinceramente Eres un cabrón, hijo de perra Déjame pasar ¡Déjame pasar, hijo de puta! ¡Yo quiero pelear! ¡Yo quiero pasar! Ok, ahí está La de la aguja La de la aguja se llama Hornet Ok Yo le digo chichierdo ¿Por qué es la chica chichierdo? ¿Por qué es la oquerita chichierdo? ¡Ay, joder! ¿En serio? ¿Este? No, no creo que aquí todavía hay más Al menos lo suficiente como para aguantarle Como para darle dos buenos puntazos a la chica chichierdo La chica chichierdo La chica chichierdo Aquí son dos de estos Y no me siento Ok Ok, ahí reacciones rápido Y quiero enfrentarme a la chica chichierdo otra vez ¡Chica chichierdo! ¡Bien! Ese es su ataque El ataque este De la aguja que tiene más largo ¡Oh, fuck! Se me olvidé de ese Es el ataque este Eso no tiene Ese no tiene Ese no tiene Eso al rato Tiene como medio Ah Ah De Joder Joder Edimos Edimos って Itksyero Me da oportunidad de recolgar ¡ines ¡Bien! ¡es Oh Ah ¡Doblemente mal! ¡Doblemente mal! ¡Buena! ¡Buena papá, hija de perra! ¡Oh! ¡Cabrona! ¿Tú curas? ¡Llegas! ¡Pero yo soy más listo que tú! ¡Tal vez no tanto! ¡Edino! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! ¡F** ¡No me tengo tiempo saltar! ¡Hey! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 Ok, creo que puedo descansar entre partes y atacarle en ese momento! No es la mejor estrategia del mundo Y me da mucho Con miedo a esa estrategia, pero Creo que la voy a probar Cuando ya no esté cansada Tienes que alejarte lo máximo de allá Pero ya sé Es lo que he tratado de hacer Una coquita Mi coquita Por cierto De momento he cumplido mi promesa No he fumado Ok, ok, ok Lo voy a intentar De momento he cumplido mi promesa, ya no he fumado Me acabé la última cajetilla que compré y ya no he fumado Y de hecho no creo comprar más cajetillas Es probable Porque no voy a mentir Que me fume uno u otro cigarrillo Entre horas de trabajo Y cosas así Pero Este, ya no estoy fumado Yo me estoy comprando cajetillos Ya no siento la ansiedad de comprar Lista Ajá ¡Muere! 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 Todos ustedes me la pelan Porque soy el mejor Y van a valer la verdad Diga si NWN Pues sí Creo que realmente tengo lo que me faltaba Que era una estabilidad económica Para no preocuparme por ansiedad Digámoslo así Ay Dios No hay como malo es que suelo andar un poquito más cansado hasta ahora Pero Bien Ah Estaba viendo los comentarios Porque recuerda cáncer Causa cigarrillo ¡Cáncer! Causa cigarrillo Y si no Lo metemos por el fundillo ¡Cáncer! Sí, sí, sí Dale, dale, dale ¡Uy, qué bueno que no fue cualquier otro! Creo Creo que hubiera sido cualquier otro que hubiera destrozado ¡Sú! ¡Uy, qué bueno que no fue cualquier otro! ¡Uy, qué bueno que no fue cualquier otro! ¡Ah, fuck! ¡Saltéalo, güey! ¡Saltéalo, güey! ¡Saltéalo, güey! ¡Es un chico, es un chico, es un chico! ¡Saltéalo, güey! ¡No! 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 ¡Egale! ¡No! ¡No soy el darling de nadie! ¡No! 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 ¡Man! ¡No! 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 ¿Cómo me la está pegando tan duramente? ¡No! ¡Egale! ¡No! ¡Egido! ¡No! Tendría que marcar una cargada magistral para... ¿Cómo esa? Ok, estoy en modo zen. Ahorita lo leo, ahorita lo leo. Estoy en modo zen. ¡El dinero! ¡Ojo! 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 ¡Ok! ¡Bien! Cuadra, ¡Bien! ¡Ojo! Capas de Ola de Jodin... Usen el arte para hacer un avance rápido hacia adelante. Usa la capa para hacer un avance rápido en el suelo o fuera del aire. ¡Joder! WTF? ¿Acaso buscar romper los sellos? Good ending, bien No se pueden deshacer Hay que deshacerlos Déjanos dormir pequeña sombra Vuelve a tu oscuridad ¡Déjanos en paz! Muerto No, no, no se muerde A ver Ok A caray esto a que partes Pero hay 30 intentos ¿Fueron 30 intentos? ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? ¿Fueron 30 intentos? ¿En serio? Ok Ahora que ya tenemos esto Ay, qué tonto Ay, qué tonto Que al final me iba a matar ese, ¿eh? No fueron 30 intentos, pero sí fueron bichitos Ah, no, sí, 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 sí Eh, saludamos a un bichito de estos Uy Me gusta saludar a ese tipo de bichitos Me gusta saludar a ese tipo de bichitos Me gusta saludar a ese tipo de bichitos Bichorulo, opresor, comerás Ah, no, verdad Este ¡Ey! ¿A dónde vamos? Vamos a probar la parte de aquí arriba Que no la he probado para nada No, por aquí sí Por la parte de aquí arriba Vamos a ver qué hay Ay, cómo jodes Ok, ya Que soy un monstruo pacífico Que soy una sombra pacífica Que no vengo a pelear Vengo a darles amor y paz Este es amor Y este es paz Ese No sé si se vio mi pinche chiste Sí, ese se vio No sé si se vio mi chiste petejo Sí, 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 sí Vamos a recuperar vida Lo vuelvo a salvarlos a los monedos que después te dan monedas ¿Sí? ¿En serio? Es que me da una santa paja regresar hasta allá, sinceramente Ok, por aquí creo que no he estado Ok, esta es una zona completamente diferente al parecer Ok, está peligroso el lugar pero por ahora... Todo bien, todo correcto y yo que me leo Vea la ciudad del comienzo Voy Ando más que no ahorita explorando Uy Ay, mis rodillas Ok, ya entendí, ya entendí, ahí es directo Ging Ok, ya entendí si te va a pasar de tu chisel la visita cagada hola eso fue simplemente triste es que ni siquiera quiero pelear no quiero subir no lo estoy obligando a pelear yo solo quiero encontrar mundos nuevos jefes nuevos pasarme el juego que es eso tan difícil de pedir quédate cerca de uno entras a una puerta y si hay como dos minutos entras ok de más rápido que tú tranquilo ya he terminado la pelea contra hornet ya 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 sé ya sé ese es épico ese es simplemente genial de hecho de poder saltar a este tipo de enemigos tan fácilmente lo malo es que no hay una forma rápida de hacer esto ah si 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 es que entré en modo zen en esa batalla ay andate la mierda ay andate la mierda ahí está joder si 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 solo que literalmente me tomó me tomó desprevenido ese fue el gran detalle me agarró en la pendeja bueno aunque sea mi alma estaba ahí así y 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 Ok Santa Corazas de vueltor Corazas de la coraza de Valdor Porque tengo que portar una dura coraza mientras concentra el alma Ok, yo tengo puesto ¿Qué tengo equipado? Brújula caprichosa La brújula Y atrapar al motinesado por los chamanes para extraer más almas del mundo que los rodea Ah, pues me conviene más este, sinceramente Sí, 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 ataca con tu hijo Fíjate acá con tu hijo No, mátame con tu hijo Bueno, puedo Aunque sea Bien Para pegar con tu hijo Sí, sí, sí Ahorita No, voy a recuperar realmente mi alma Y de ahí no sé a dónde irme O, qué es Está cool ¿Cuánto sangre debe de tener para cenar a sus hijos? Pues... Me acomodí devotamente ni a hacer esto, pero no me salió y no pongo pretexto. Lo maté, morí concha tu madre. Sí, 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 llégalo. Esto, para ser sincero, es igual a quien hizo mucho los esos, ¿eh? Y si te vas a dormir, te ves un poco cansado. Ah, estoy algo cansado, no tengo tanto sueño, pero... Sí, sí tengo ganas de estar acostado en mi camita. Ya nada más quiero llegar a una parte más. Quiero dejarlo en algo interesante, porque si no, no me van a dar ganas de jugar el juego en un buen rato. De ver a diario como echas a la basura. Porque ahorita no me voy a dormir, lo más probable es que ahorita entre y me ponga... O sea, ponga algo en la televisión o algo así y me... Me quede recostado. Es que soy pendejo. Todavía no tengo mapa. No, mi hijo de puta. Bueno, voy por mi alma. Ok, ahí está. Tengo mi alma de vuelta. Ah... Ok, por aquí ya estuve. Ay, lo maté. Porque morí contra tu madre. No. Puta madre. Ahí está. Ah... Ok. Vamos entonces al pueblo del inicio, ¿va? Como me dijeron. Ah, mira, fui más rápido que tú, puto. No. Muypy! Yyyy 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 Au Ok Vamos por aca Si, yo creo que no me voy a regresar al pueblo del inicio y... Yyyyyyy Ok, vamos por aca Y voy a investigar ya despues Hacia donde tengo que ir Es que la verdad tengo curiosidad de seguir jugando Tengo ganas de ver mas lugares precisamente Au 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 Vamonos por aca Aaaa Ok, ya recorzamos Ok, creo que con esta madre ya puedo hacer esto Pero va a ser dificil ¿Cuanta? Ya Ya sigue dentro del mapa Ok, sigue dentro del mapa Ok Yo creo que les voy a... Yo creo que les voy a... Au Au Y... Creo que voy a estar un poco mas descansado Entonces... Ya entre semana pues ya... Ya sin pedos Mañana... Mañana si va a haber stream... Mañana va a ser doki doki Todavia no les puedo confirmar la hora... Pero mañana si va a haber stream... Espinas... Espinas... Tenia que ser espinas... Espinas... Y... Gracias por estar acá en los videos... Les dejo el server de Discord... Para que si quieren echar desmadre por allá... Este... Y pues... Pasan a chido... Nos vemos... No... No...